Estamos en la disco, póngame mi disco, ha gustado que el pisto, hasta tercer día como Cristo Que se arme el pisto, neta que lo insisto, que para ese existo ya todo está listo Chifu, chifu, neta que lo insisto, pásame un tarro para que veas como mi modo lo sirvo Todos moviendo este ritmo de pies a cabeza, todos sintiendo mi estilo que ya lo note Con el Enrique bailando al cien, Jesus que la volvimos a romper Pásame un HB, que nadie se me agüite, aprendí que las mujeres en un rato se nos baja El dinero va, va y viene, no me siento un nene, este flow te detiene